¿Qué pasa? Aquí estamos otra vez. Bueno, pues voy a jugar otra vez a Sgt. Emulator, o como se diga, siempre digo lo mismo, da igual, no pasa nada. Me pasa lo mismo que siempre hace mucho que no juego, así que los controles voy a llevar muy mal otra vez, pero no pasa nada tampoco. Y esta vez voy a hacer un trasplante de cerebro. Podría ser el mío, pero no. No es el caso. De aquí me acuerdo que lo peor que llevaba era lo del tema este de los dedos. Ya se me ha escapado uno. Ahí está, ahí está. Vale, creo que voy a tener el cerebro ahí, muy bien. Ya empezamos mal. Ay, a ver cómo cojo yo esto ahora. Me cago en la leche. Madre de bollito. Vale, ahí parece que tengo algo, aunque, uff, lo he cogido de una forma un poco mala. Dejamos aquí un poquito. Ahí a tope. Bien. Esto es como... Estamos como cascar un huevo, básicamente, sí. En el momento vamos bien, o sea... Me parece demasiado difícil. Quizás yo en otra vida trasplantaba cerebros. Debe ser eso, sí. En el momento está perdiendo sangre, pero muy, muy, muy poca. Entonces no pasa nada. Lo que pasa es que luego tenga que sacar ahí la jeringuilla, la troja. ¡No! Mierda. Droga, 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 droga. Mierda, mierda, mierda. Vamos ahí. Vale. Ya lo he pinchado. O eso parece bien. Tienes que sacar el cerebro así, pero yo creo que no me lo va a dejar. Aunque ahí está, medio agarrado. Yo no sé si tendré que hacer algo para soltarlo, o no sé. Sinceramente, no sé. ¡Mi reloj! ¿Pero qué cojones? Vale, creo que le voy a tener que quitar más. Voy a probar con esto. Aunque no me trae mucha confianza. Casi le meto el taladro por la oreja. Madre mía. Dame una monedita, por favor. Dame una monedita. Dame, 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 dame. Ya me queda el martillo y no demasiado más, la verdad. Voy a ver si... El ojo. El ojo. El ojo. Y... Ni que... Triple mortal. Sinceramente no sé qué tengo que hacer para... Dios. Dios. La que estoy liando. Ya la lia otra vez. Tengo todo tirado por ahí. Madre mía. Madre mía. Para, cabrón. No. He perdido claramente. Buah. ¿Pero por qué no lo coge ahora bien? Ahí. What? Yo no entendía. Veintiséis segundos. No lo diré más. ¿Por qué? Lo saqué. Vamos. Para, bandido, fuera. Vale. Vale, vale, vale. Quiero droga. De esta quiero droga. De esta. Si lo he dejado peor. No. Vuelto a empezar. Vamos, ya estamos ahí de nuevo. Vamos a ver si puedo cortarle el cablecito. Lo más... Joder, que no quiero coger eso. Quiero coger esto de aquí. Esto de acá. Creo que la clave está en no darle al cerebro. La clave yo creo que está en... Que es jodido. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí, señor. Bueno, pues a partir de aquí veréis cómo no salgo en la cámara. ¿Por qué? Pues porque tuve unos problemillas y se me quitó la cámara. Así de claro. Y nada, os voy a seguir comentando, aunque no es en directo. Pero bueno, da igual. Aquí estoy quitando la tapita esa para coger el cerebro. Que no veas cómo me costó meter ahí la mano. No veas. Ahí lo estoy viendo un poco. Que... Madre mía. Amorfismo de mano. Ahí la intento... Lo intento poner, pero bueno, como que se me queda un poco de lado, ¿no? Digamos que si me hubiesen dejado... Dejarle así, pues... Se habría quedado un poquito tontito. Y ahí dejo caer el cerebro. Que bueno, esto es demasiado irreal, ¿no? Dejarle caer un cerebro y tal. Y ahí ya lo coloco más o menos bien. Y es cuando vais a ver que... Bueno, que gano. Ahí en tres minutazos. Genial. Porque además... Bueno, se caer el cerebro. Son bastante mal, la verdad. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Desea lo que sea darle like favorito. Suscribíos. ¡Hasta pronto!